oigan hermanitas pues cambiando de tema resulta que fíjense que se acuerdan que la semana pasada pues estuvimos hablando del estado de salud de Yolanda Andrade y bueno pues yo les comentaba hubo un día Philip que yo les pedí que pidiéramos oración por ella y yo les conté que porque ese mismo día yo había tenido una videollamada con Yolanda y la había visto muy mal muy mal muy de veras que si ustedes la hubieran visto como yo la vi se espantan de verdad entonces afortunadamente muchos se unieron muchos pidieron lo mismo se hizo una oración muy grande si se mandaron buenas vibras se prendieron veladoras a gente que ha mandado este el salmo en fin muchas muchas cosas que han tenido a favor de Yolanda lo cual se agradece mucho y eso ayudó para que al otro día mandar un mensaje en el que ya se escuchaba un poquito mejor decir que ya está mejor es que ya no se escucha tan tan débil no ya avanzó un poquito eso es eso es decir que ya está mejor no no sé no quiere decir que ya está como nueva ya no pasó nada no eso no es y te lo digo porque porque el día de hoy en venga la alegría presentaron una nota sobre el estado de salud de Yolanda no entonces ellos contaron la historia como quisieron y dijeron pues Yolanda dice que ella ya está mejor este y anda escribiendo en sus redes pero por otro lado unos youtubers andan diciendo que se pide oración entonces no entendemos si está bien o está mal en serio bueno bueno o sea que cuando te dice ya va mejorando no cual cualquier persona que tenga una situación de salud ya va mejorando ya está un poquito mejor no quiere decir que ya mañana lo vamos a ver trabajando ya regresa sus actividades no de como estaba ayer pero además si son los si son los grandes periodistas que chequen los tiempos que chequen cuando dije eso y que chequen lo que dije al otro día que afortunadamente algo había pasado algo había servido y estaba mejor que como había estado el día anterior pero pero bueno en fin me dio coraje que como que pusieron en duda que si estaba enferma o no estaba enferma en otro en otro programa dijeron que andaba ella en Culiacán que va a ser Yolanda en Culiacán si no se puede mover de su recámara la pobre la que se fue de viaje fue su hermana Marilé que fue a entregar regalos juguetes a niños por el día del niño en en una región creo que por allá por Culiacán o no sé por dónde les fue a entregar regalos a los niños niños pobres niños niños de comunidades rurales les fue a entregar lo cual está bien padre y ahí subieron un video que se ve como le entrega a los niños los niños están encantados obviamente eso fue eso fue Marilé no fue Yolanda pero bueno el caso es que mientras estos andan diciendo tarugada y media pues este fin de semana la mismísima Yolanda Andrade me mandó un audio saben para qué hermanitas y para quién pues nada más ni nada menos que para todos ustedes y todas ustedes todos los que en algún momento pidieron cosas bonitas pidieron cosas buenas esto es lo que les manda decir Yolanda Andrade y se los vamos a presentar Diles a todos que estoy muy agradecida muy agradecida para el grupo por pedir gracias estoy mucho mejor gracias gracias por por pensar en mí por sus oraciones por invitar y por que eso es bien importante eso es luz gracias gracias a todos jorjeto digo la la escuchamos ahorita y se sigue escuchando débil pero efectivamente a como estaba nada que ver mejor benditos a dios ahorita ya se escucha con más fuerza y ya como con más ánimo porque en realidad si lo habían escuchado los primeros días daba miedo realmente daba miedo no era era una situación en la que pero además si se escucha que todavía le cuesta trabajo hablar que está bueno y ya está mejor imagínense cómo estaba la situación pero eso sí está muy agradecida muy agradecida con toda la gente con los medios que que le han apoyado que le han mandado buena onda y es lo único que le interesa en este momento que que pues vaya para adelante y que dice que las buenas vibras y todo lo que hicieron por ella que le ayudó mucho no entonces ahí está Yolanda Andrade hermanitas de su propia voz les agradece y muchas gracias porque nos tenemos que unir los buenos a que los malos por la sufran porque si no qué horror vamos a leer sus mensajitos hermanitas ay no pero 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 de verdad que da da gusto y ya ya por lo menos no se escuche como estaba ahí hace hace algunos días dice por aquí Leticia Morales trending 716 es miembro nuevo y te lo agradecemos muchísimo Leticia te mando gracias hermanita dice eh ve ve que RG2 yo supongo que es este vikingo dice la Philip hablando de moda dice el traje de Bad Bunny es de Jacquemus que no creo conozca no no lo conozco dice tú sigue usando playeras gap jajaja pues sí porque me gustan los voy a seguir usando no hoy mañana siempre y porque me alcanza para comprarlas dice Loreto Ryber pronta recuperación total para Yolanda en las oraciones estés le mando besos Loretito Erika Aguilar dice Gigi fea de modos el día de mi cumpleaños no me cantaste las mañanitas ahora exijo un cebollón y un ojo digo yo traigo un cebollón traigo la conga te acuerdas Philip ahí vas que no sabes ni quién es ay no sí yo sé quién es a ver qué sigue la canción qué sigue traigo la conga espérate es que ya ahorita que me dijiste se me borró traigo la conga tabaco y ron tabaco y ron ay hasta que le atinaste la estaba pensando la estaba pensando mi George si te mandamos digo yo dice Darlene Glove dice qué raro Gigi poquito tiempo después de que hablaste sobre la zapota mayor pasó lo de tus ojitos y ahora le tocó a Yolanda que también dijiste que sus ojitos estaban hinchados ay hermanita qué te digo siempre siempre he dicho mira que cada quien nos vaya como nos tenga que ir bien exactamente como alguien dijo existe el karma y existe el dharma así que mira portémonos bien porque todos se pagan la vida a ver quién más dice por aquí blanca caba cabanillas dice gracias a Dios Yolandita yo recé mucho por ti para que te recuperes y sigo pidiendo por ti Yolandita ay gracias hermanita y qué bueno que se siga pidiendo no sólo lo que se hizo sino que todos los días la sigamos incluyendo para que la recuperación sea total sue graphics dice que se mejore pronto la hermana mayor Yolanda Andrade saluditos saludos sue eh Rebeca y esta y esta semana hay que hay que pedir mucho hermanitas porque justo no sé qué día no me acuerdo hay creo que soy no me acuerdo hermanitas qué día pero le van a entregar los resultados de los estudios que le hicieron en la cabeza entonces yo le dije que todo va a salir muy bien que va a salir todo positivo que no va a haber ningún problema así que hermanitas este crucemos los dedos y pidamos para que así sea que salga todo perfecto y no haya no haya nada de qué preocuparse no claro que sí Rebeca dice coca-cola coca-cola todos los que critican así lo que se le retache en la cola su taquito dice Omar pasa mi hermanas acinturadas mándenle ánimos en española a mi hermana Beca que desde España tomó este sábado su curso para ser youtuber con salsa y saluden a Chechu y Oliver hermanas con salsa beca ponte las pilas ya te queremos ver en la youtube ok te esperamos la hermanita besos preciosa os mando mis caricias los que te esperamos